A eso de las dos de la madrugada aproximadamente la policía recibió una llamada de dos personas que habían hecho un hallazgo único y es que se habían encontrado a una pequeña bebé abandonada. Es una historia muy dramática, Balvino Avilés, está en vivo, está en el centro de Los Ángeles y tiene los detalles de este caso. Adelante, Balvino. Julio, buenos días. Efectivamente, esta madre latina primeramente fue transportada aquí hasta esta estación olímpica aquí en la área de Pico y Union. Y es que todo esto comenzó a unas cuadras de aquí, hablamos exactamente entre la calle occidental y la intersección con el boulevard Washington. Cuando esos dos samaritanos hablaron al 911, luego oficiales de la estación olímpica llegaron al lugar y encontraron por supuesto a la bebé que era una niña entre un año y meses de nacida, que se encontraba en una carriola o un cochecito como se le conoce. Pero en ese mismo instante también aparecía la madre y es ahí donde los oficiales detienen a esta mujer que solo se ha dado a conocer que es una mujer latina entre los 20 años. Luego los oficiales llaman a paramédicos del departamento de bomberos de Los Ángeles, quienes llegan para tener la revisión de la menor a ver si ella se encontraba en buena condición. En ese momento la menor es trasladada a un hospital de la zona y luego la niña fue traída hasta esta estación donde le dieron alimentos y también algunos oficiales, algunos comentaron, esperaban que ya en pocos minutos vinieran los oficiales del condado de Los Ángeles de la unidad de niños y familias que este menor va a pasar a su poder, ya que la madre fue trasladada a una de las cárceles de la estación metropolitana de la policía de Los Ángeles y es detenida al momento por sospecha de abandono de menor. Esa es la información que se tiene al momento, afortunadamente la menor se encuentra bien, pero imagínense, encontrada a las 2.30 de la mañana cuando las temperaturas están bajas y qué bueno que estos dos samaritanos hablaron al 9.11, ahora esta menor está bien, pero esta madre también ahora tendrá que enfrentar a la justicia por este acto irresponsable. Ese es el reporte que tenemos aquí desde la estación Olympic en Los Ángeles. Volvemos con usted. ¡Gracias!